Hacía tiempo que no veíamos una actualización de firmware de DJI y justo el día después de la presentación de la GoPro 12 aparece una nueva, pero ¿qué incluye y cómo mejora esta cámara? Lo primero y que me resultó muy curioso es que justo el mismo día que publiqué el vídeo de las 12 razones por las que comprar la DJI Action 4 frente a la GoPro 12 y que te dejo por aquí arriba, lancen una actualización, ¿no? Lo segundo es conectarnos a la DJI Osmo Action 4 a través de la app de DJI MIMO que si no la tienes instalada te dejo el enlace en la descripción. Y para confirmar que cambiamos de firmware, actualmente tengo la cámara 01.01.07.30 y mientras se va descargando podemos ir leyendo sobre estas novedades que nos ofrece el nuevo firmware que es la versión V01.02.06.10. Modo pregrabación de vídeo, nueva función Highlight para marcar tus vídeos, así como una función sorpresa que no viene en el listado y que os voy a contar al final del vídeo, modo alto para reducción de ruido del viento, mejorado el tono de piel, mejorada la estabilización en bicicleta y alguna corrección de errores. Por cierto, en la descripción del vídeo, justo aquí debajo, te voy a dejar el enlace al foro oficial de DJI donde nos habla de toda la actualización y ya que estás por ahí abajo, no olvides darme un like y suscribirte al canal. Recuerda siempre que cuando actualizas el firmware o instalas una nueva versión, los modos personalizados que tengas creados se van a resetear, ¿ok? Pues ya la tenemos actualizada, como podemos ver en los ajustes de la cámara donde vemos la versión de firmware. El modo de pregrabación, que si no sabes lo que es, es una función que te permite cuando está activa, que la cámara grabe los 5, 10, 15, 30 o 60 segundos antes de que pulses el botón de grabar. Esto te permite que no te pierdas un buen salto, el paso de un ciclista a gran velocidad o de un coche. Una función que incorporan las GoPro con el sistema Handside, pero tan solo te permite 15 o 30 segundos, y que también tiene la Insta360 GO 3 con 30 segundos de máximo, como os enseñé en la comparativa entre estas dos cámaras que os dejo por aquí arriba. ¿Útil? Sí, y además bastante, pero ojo con la batería que consume mucho. Una función de las más clásicas que tiene GoPro era las etiquetas de Highlight, y ahora DJI lo ha copiado para su Action 4. Simplemente graba un vídeo, si pasa o capturas algo destacado, márcalo durante la grabación con el botón QS o Quick Switch del lateral de la cámara o con el control remoto GPS, te dejo el enlace en la descripción por si le quieres echar un vistazo, y después, cuando te vayas a editar, te van a salir unas marcas en el vídeo, ¿o no? La verdad es que únicamente he podido ver estos Highlight cuando reproduzco los vídeos en la cámara, así como borrar o añadir algunos nuevos. Está bien, pero donde yo los necesito es en la aplicación o en un editor de vídeo como Final Cut Pro. Bien esta mejora, pero a medias. De momento funciona mejor en GoPro, como te comenté en la comparativa entre la GoPro 11 y las DJI Action 4 y 3 que te dejo aquí arriba. La siguiente es el modo de reducción de ruido alto únicamente para 1080p Full HD, que realmente no lo voy a usar ya que no grabo a esa resolución, siempre a 4K, así que espero que lo introduzca próximamente. Pues ahora mismo estoy grabando con reducción de viento estándar, la tengo activa, pese a que no tenemos prácticamente viento hoy. Y ahora estoy probando de nuevo a 1080p, 30 frames por segundo, pero en este caso con la reducción de viento en alta. Únicamente está disponible en 1080p, así que vamos a ver. Mejorado el tono de piel cuando estamos grabando en modo retrato, así que os dejo unas pruebas con mi careto a ver qué os parece, tanto a contraluz como a favor de luz. Y la estabilización del ciclismo, al no especificar más detalles, no sabemos si se refiere a tomas desde lejos, en primera persona, en el manillar, así que os dejo con algunas por aquí. Y hasta aquí, espera, espera, la sorpresa que faltaba. Sabes que si ahora conectamos un micrófono con un adaptador como el que te enseñé en el vídeo de los mejores accesorios para DJI Action 4 que tienes por aquí arriba, ahora nos va a parecer una barra de control de sonido. Mucho mejor y más profesional que el pequeño icono de micrófono que nos salía antes. De nuevo, me recuerda mucho al de GoPro cuando conectamos el MediaMod. Y a ti, ¿qué te parece? Dímelo en los comentarios. De nuevo, muy bien por lanzar una actualización para su última cámara, significa que quieren sacar el máximo de ella y más viendo que GoPro tampoco ha lanzado nada revolucionario. El problema es que parece que esta actualización no va a llegar o no ha llegado todavía para los usuarios de la DJI Action 3, que espero desde aquí lleguen más updates porque es una cámara muy top a día de hoy. Déjame tus dudas y comentarios abajo y ahora te dejo con dos vídeos de la DJI Action 4 que te van a gustar pero mucho. ¡Nos vemos!